Una jaqueta gritaba así En una tintorería Una jaqueta gritaba así Los botones le cogía Con la aguja le pinchaba Un talla a una tintorería Lo que por ti estoy sufriendo Si a un árbol yo le conté Lo que por ti estoy sufriendo Tu retrato le enseñé El árbol salió corriendo Lo cogieron en Jerez Jerez de los Caballeros, señores El árbol salió corriendo El árbol salió corriendo El árbol salió corriendo El árbol salió corriendo El árbol salió corriendo